Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro y nuevo programa de Autosport TV. Disfrutando siempre de autos. Estoy en la casa de los amigos, como siempre ustedes ya conocen. Esta vez les quiero presentar algo que yo tuve, una cosa especialísima. Es un modelo Julieta del año 1962. Se saca el jarto convertible. Una joya, hoy más que nunca. Y le digo, con esta novedad, que también hoy tenemos un programa novedoso, exclusivo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la seguridad vial en forma exclusiva con todas las empresas que trabajan a través del Departamento de Responsabilidad Social Empresario. Algo también muy importante que todas las empresas deben hacer y trabajar sobre el tema seguridad vial como también sobre tantos otros temas referidos a nuestra sociedad. Les cuento que participamos del segundo encuentro de esta RC, por supuesto dedicado a la parte vial, que lo organizaron los amigos Axel Delolio y J. Leonetti. Y también participó la gente de Sistemas Ray. Pero ya, arrancamos. Ponemos primera en nuestro Alfa Romeo y mejor que nadie nos va a contar sobre esto el amigo Axel Delolio. Gracias, Cocho, como siempre. Bueno, otra vez en Autos por TV. Hoy te voy a hacer la suerte de movilero, Cocho. Estamos acá en la Asociación de Dirigentes de Empresa, en una jornada que organizamos junto con Sistemas Ray, Adisiv, quien te habla, y J. Leonetti de Control de Tránsito. Y bueno, la idea es que las empresas hoy nos vengan a contar qué es lo que van a hacer o qué es lo que están haciendo en realidad con la responsabilidad social. Es decir, muchas veces la empresa obtiene ganancias de todos nosotros, del público en general, y lo vuelcan de alguna manera devolviéndose de esta forma a la comunidad. Digo, entonces, también de mi parte vamos a hablar un poquito de qué es lo que puede hacer dentro de la empresa. Algo con respecto a lo que siempre hablamos, o una de las cosas de las que siempre hablamos, que es el sistema de retención infantil, la sillita donde llevamos a los chicos o donde deberíamos llevar a los chicos en el auto, como para ver si también podemos dentro de las empresas empezar a trabajar este tema que es el cuidado de los chicos, porque muchas veces hablamos, y hablaron ahí en los paneles, de los accidentes sin tíneres, de los siniestros, dentro de la hora de trabajo, cuando el operario va a trabajar, cuando vuelve. Pero bueno, a ver, muchas veces llevan a los chicos de cualquier forma y si los chicos tienen un problema, ese operario seguramente no va a estar de la mejor forma para trabajar. Así que, bienvenidos a RC Vial. Sé que vamos a tener un programa casi especialmente dedicado a esto. Así que, gracias por acompañarnos como siempre y por el espacio que le brindás a la seguridad vial. Seguimos con vos, Cocho. Y ahora la gente de YPF, Rubén Pardini. Algo muy interesante. Escuchen esto porque es realmente importante, para que las empresas lo copien. Usted vio cuando va manejando por la calle, que ve detrás de los camiones, de los vehículos, que dice, si conduzco mal, llame a tal número. Bueno, eso es importante, pero es importante que nosotros también llamemos. ¿Por qué? Por ejemplo, YPF, Rubén Pardini, gerente de seguridad y salud de esta empresa, tan importante para nosotros, han hecho cosas quizás exclusivas. Por eso quiero que presten atención. Han hecho un registro propio. O sea, aparte de la licencia que uno saca, nacional o provincial, ellos tienen en los 3.500 empleados de autos livianos, camiones y demás, una licencia propia donde van llevando el récord de cada uno de sus choferes, de sus conductores. Y los penalizan si andan muy mal. Y hasta pueden perder el empleo si hacen realmente las cosas muy mal. Importante lo de Rubén, que nos va a comentar esto. YPF tiene un programa para manejo de los vehículos livianos, desde que está implementado hace ya cuatro años. El mismo atiende a la totalidad de vehículos propios y contratados. Básicamente, lo que se lleva adelante, más allá de la licencia normal de conducir, que es un requisito indispensable, también un curso de manejo, que lo hacemos con empresas de reconocida trayectoria dentro del país, que tiene una validez de cinco años, o sea, se refresca cada cinco años. Hay también un programa de análisis psicométricos, también reflejado cada cinco años. Y bueno, además se cuenta con un sistema de gestión, de manejo, que está dado por una llave individual que deseará a cada conductor, y un aparato, que es un rastreador satelital, que lo que hace es medir velocidades, frenadas, aceleraciones, en un determinado tiempo. Eso obviamente va castigando cuando hay excesos por encima de la misma, y hace una gestión mensual donde saca un índice de conducción de manejo. Entonces, la empresa vio como en los últimos cuatro años ha bajado ese indicador de riesgo de valores por encima de 25 a inferiores de 6. O sea, entramos en un verde en varios sectores donde tenemos una mayoría de conductores y de vehículos propios. En total, la empresa maneja 3.400 vehículos livianos y unos 2.200 vehículos pesados, o sea, de transporte. Cuando hablamos de livianos, estamos hablando de autos y de camionetas, que transitan por todo el país. O sea, eso es lo importante e indispensable. Básicamente, decir que anualmente nosotros estamos recorriendo 180 millones de kilómetros, no es decir poca cosa, es más o menos dar la vuelta al mundo casi 13 veces por día, con la totalidad de la flota. Y ahora, Citroën, Peugeot, el grupo PSA. Hablamos con Paula Plantamura, que es la responsable de comunicación del grupo PSA. Nos va a hablar de las campañas que hacen de responsabilidad social empresaria. Sé que trabaja mucho con las escuelas que tienen alrededor en Palomar, donde están las dos plantas, tanto la de Peugeot como la de Citroën. Pero es importante escucharla, Paula. Bueno, gracias, Cocho. Gracias por la invitación. Bueno, hoy estamos aquí invitados por J. Tarionetti, desde el grupo PSA, para contar un poco lo que llevamos a cabo sobre las campañas de seguridad vial. Nosotros lo llamamos movilidad sustentable ya hace varios años, porque no nos ocupamos solamente de la persona como conductor, sino hablamos de un concepto un poco más amplio, lo que es como el individuo manejando una bicicleta, una moto, y cómo se relaciona con la comunidad, que es un poco lo que venimos haciendo. Trabajamos fuertemente en la comunidad donde está la planta, que es en el Palomar, en Villa Bosch, en el partido 3 de febrero. Ya desde el año 2010, durante todos los años, en octubre, llevamos material a las escuelas primarias. Son aproximadamente más de 100 escuelas. La idea es acercarles material didáctico, como escuelas primarias, porque también son chicos, para que ellos trabajen sobre la temática. Hay juegos desde el Pictionary vial hasta encontrar dónde está Wally, pero encontrando las acciones buenas para que ellos la marquen. Bueno, hay mucho material. Y la idea es que ellos nos devuelvan, año a año va cambiando, a través de un concurso, la devolución de cómo trabajaba el material en las escuelas. Y ahí, por ejemplo, tuvimos un año el que proponía una mejora vial para el barrio donde está la escuela, la que más el comité de selección elegía como ganador, la implementábamos. Otro año era escribir frases, que los chicos escriban frases de concientización sobre seguridad vial, y la ganadora se puso en las chapas de las calles, con la frase, en nombre de la escuela que lo hizo, es llegada directa a la comunidad también, ¿no? No solamente para los chicos, que son los mejores replicadores, creemos nosotros, para sus familias, para los amigos. O sea, ellos ya suben al auto y se ponen en el cinturón de seguridad ya con otra cultura. Y este año seguimos con las escuelas. También estamos trabajando para este mes de octubre con un material diferente. Estamos tratando de llegar también a las secundarios, apuntando a los chicos que están por sacar el registro. Ya veníamos con un manual de seguridad vial que viene en los autos nuestros de producción nacional, Peugeot y Citroën, que va acompañando el manual del usuario, con información un poco más dura, ¿no? Que no es tan didactiva como era de los niños. Así que estamos apuntando al último año de la escuela secundaria también para los chicos que están por sacar el registro. Bueno, entramos a Boxes, es el primer corte. Enseguida volvemos. Poneme un like, dale, tirame un like, como dicen los chicos al Facebook. Autos por TV, ok. Ya volvemos. Este es el nuevo autofoco.com, donde podés vender y comprar tu vehículo. Hay miles de opciones y podés tenerlas así de fácil. Publica tu vehículo o busca tu próximo auto desde tu tablet o tu smartphone. Autofoco.com, muy rápido, muy efectivo. Vende tu auto en Autofoco.com. Miles de vehículos vendidos cada año. Miles de compradores todos los días, todo el año. Encontrá el auto que se ajusta a tu necesidad. Autofoco.com, donde compras y vendés tu auto. Y seguimos con la segunda etapa de este programa especial de seguridad vial aquí en Autos por TV. Ahora es el turno del agente de control de tránsito, que es el organizador, que fue el organizador, de este segundo encuentro de responsabilidad social empresaria vial. El amigo J. Leonetti. Gracias, Cocho. ¿Cómo te va? Bueno, a ver, un placer que estén aquí en el segundo encuentro de responsabilidad social empresaria vinculado a la seguridad vial. Y vos decís, yo del informe del tránsito, ¿qué hago acá? Y además de traje. La realidad es que nos parece súper importante que las empresas empiecen a entender, y hay muchas que ya están trabajando hace tiempo, que hay que concientizar a sus trabajadores, a su pequeña comunidad de empleados, para hacer un cambio de conducta, un cambio de hábitos positivos. Generar que la conciencia vial no sea una cuestión interna de una planta, de una fábrica, sino después extenderlo a las familias, a la comunidad. Viene gente del grupo PSA, de Peugeot Citroën, también empresas que no están vinculadas a la cuestión vial, como puede ser cervecería Quilmes, pero que van a estar tratando lo que hacen día a día para bajar la sinistralidad dentro de sus plantas, dentro de sus empresas, pero también llevando el mensaje de conciencia vial hacia toda la comunidad. Una convocatoria realmente muy buena, junto a Sistema RAID y a DICIB, la Asociación para la Disminución de los Siniestros Viales. También va a estar Axel Del Olio, un gran amigo de la casa, hablando de lo que tiene que ver con las sillitas, el sistema de retención infantil. Y como una compañía, que quizás no tiene por qué meterse, y ahí creemos que no, en el uso particular que puede tener un empleado de su auto, las compañías, las empresas tienen que ayudar a sus colaboradores a, por ejemplo, comprar una sillita, regalarles chalecos a aquellos que llegan a la fábrica, a la empresa en moto, o facilitar que todos, todos absolutamente los que viajen en moto tengan cascos. Gracias Cocho nuevamente para estar aquí con Autosporto TV. Fatiga, sí, la fatiga, algo importante cuando vamos a conducir, y sobre todo cuando salimos a hacer un trámite largo de conducción. Es un enemigo realmente silencioso. Aquí la licenciada Janina Bellone, que es psicóloga, junto con un equipo de gente, crearon Estación Sueño Saludable. La Universidad de Quilmes, la UCA, la Universidad Católica Argentina, un equipo de gente trabajó en esto, con computadoras, hacen un test, para saber realmente cuál es tu personalidad, tu forma de vivir con respecto a la fatiga. Esto le decimos Totem, que es un aparatito, que tiene una pantalla táctil, y que cuenta con distintos cuestionarios, que están destinados a estudiar distintos aspectos del sueño. Son unos cuestionarios que científicamente están validados, para medir, en algunos casos, por ejemplo, calidad de sueño, en otros casos, bueno, algunos síntomas de apnea. Entonces, este dispositivo lo que tiene, es la posibilidad de dar los resultados en el instante, a través de esta ranurita. Nos tira un tiquetsito, en este caso, dice escala de somnolencia, cuál es el resultado, y dice que es ligera. Acabo de dar una disertación acerca de la fatiga, el nombre es la fatiga, el enemigo silencioso al volante, y bueno, un poquito, un resumen, en realidad una introducción, que les puedo hacer para contar lo que acabo de hablar, es decir, que socialmente, y también legalmente se repudia, por ejemplo, la combinación de alcohol al volante, después de muchos años de investigación, de trabajo, y también de la mano de cuestiones legales, hay una concientización general en la sociedad, de que el alcohol y el volante no serían compatibles, no son compatibles, por un montón de consecuencias que esto puede generar, a nivel personal, físico, psicológico, y social. Entonces, actualmente, hay un montón de estudios de distintos lugares del mundo, que reflejan también la importancia o el valor que está teniendo la fatiga en la conducción, esto qué quiere decir, que una persona que conduce fatigada podría tener efectos similares a una persona que está bajo algún consumo también de alcohol, en distintas medidas, por ejemplo, 17 horas seguidas de actividad, hay personas que por ahí trabajan con sus vehículos, y por distintos motivos, más allá de que hablemos de que es legal o no es legal o es normativo o no, tienen que conducir durante muchísimas horas seguidas, y bueno, esto afecta tanto físicamente como psicológicamente, y también socialmente, en las relaciones de la persona, las personas que están por ahí bajo este estado, pueden estar muchos más irritables, tienen una tendencia por ahí, a tener una conducta más agresiva, una conducción en el caso de los conductores más agresiva, cuando uno está bajo estos efectos de haber descansado poco, de una privación de sueño, que puede ser una cuestión, digamos, temporal, puede ser consecuencia de las largas jornadas de trabajo, puede ser consecuencia de esfuerzos físicos o mentales prolongados, o también la fatiga puede ser una consecuencia de, por ejemplo, algún trastorno de sueño que sea una cuestión más profunda, o sea, no hablar de algo situacional, sino que algo que la persona pueda tener arraigado. Yo, por ejemplo, en la presentación hablé de las apneas de sueño, que no me voy a poner tampoco en tecnicismos, pero hay muchas empresas que reconocen tener trabajadores que padecen de apnea, y bueno, es importante poder, en primer lugar, reconocer que está esta situación, y segundo, generar un tratamiento en pos de la mejora de la salud del trabajador, lo cual en consecuencia va a ser también una mejora para la sociedad, que es con quien se encuentra esta persona que conduce como actor de tránsito. Y ahora, ¿cómo es un cambio cultural entre vecinos? Vos imaginate que vivís en una localidad pequeña, el que te toma la licencia o te hace el examen médico es un amigo, ¿cómo haces para que no se crucen los afectos con lo que realmente se debe hacer? Hablamos con el intendente Javier Reynoso de la ciudad de Rivadavia, es una localidad de 18.000 habitantes, un pueblo, una ciudad pequeña, con límite, en la provincia de Buenos Aires, límite de La Pampa. ¿Qué hicieron ellos para esto que yo te acabo de comentar? ¿Cómo cambiaron la cultura entre los vecinos? ¿Cómo hicieron cambios radicales? Javier Reynoso, intendente de la pequeña ciudad de Rivadavia. En cuanto al cambio cultural más fuerte en nuestra zona, fue hace 10 años, lo recuerdo en el 2005, que implicaba cambiar esa estructura cultural que tenemos de la obtención de la licencia de conducir como un mero trámite administrativo. Y empezar a exigir un estudio, cursos, las prácticas de manejo y después un examen. Eso implicó que convivieran dos generaciones, la generación que había manejado toda su vida y que tenía licencia de conducir, y los nuevos que se incorporaban al sistema. En eso implementamos, fue una decisión muy fuerte en el primer tiempo, que era que todo el mundo que renovaba su licencia debería pasar por un curso y la prueba de manejo y el examen teórico. Había mucha gente que nunca había estudiado para obtener un carnet, que tenía, por ejemplo, mi papá, digamos, con una educación de nombre grande, no vamos a decir la edad, pero con una educación hasta sexto grado y demás, ponerse a estudiar, pero teníamos que lograr que ellos pudieran también pasar el examen, y ellos tenían toda la práctica. Entonces hicimos un examen digital con todas fotos de la ciudad, de nuestro medio, y que ellos pudieran identificar las señales de tránsito, cómo conducirse en cada lugar, y la verdad que ahí descubrimos que, en realidad, sabían manejar, sabían el significado de cada señal, lo que no podían era estudiar el esquema, como se plantea hoy, con los tres factores, el factor vehicular, la vía pública, o el factor humano, y en eso hacer un desarrollo. Pero básicamente ellos sabían manejar, y la verdad que había que dejarlo verificado, bueno, el examen nos permitió eso, y sí trabajar con el manual del conductor, que en su momento trabajaba la provincia, y una adaptación local que hicimos nosotros, con los que se incorporaban al sistema. Bueno, Javier, nos felicitaciones y gracias por la nota. Gracias a ustedes, y por interesarse por la problemática, y sobre todo por darnos la oportunidad a las comunidades pequeñas de explicar lo que hacemos. Segunda entrada a Boxes, se nos va el programa rápido, como ven, bueno, falta un poquitito todavía. Poneme un like, tirame un like en el Facebook Autosport TV, ok, que lo necesitamos. Así seguimos en contacto, vamos, ya volvemos. Volkswagen En este preciso momento, estás escribiendo la historia de tu vida. Y deberías preguntarte a vos mismo, ¿alguien estará interesado en leerla? Tu historia te llama. Y ahora Sistema Raid, una empresa dedicada a la fabricación y que provee a las distintas ciudades, municipios, todo lo que tiene que ver para hacerte test ante la conducción, como por ejemplo la alcoholemia, de vista, de movimientos. El amigo Marcelo Guevara, que es el gerente comercial, nos habla de todo esto. Gracias Cocho, por la participación acá. Bueno, les explico un poco a qué nos dedicamos. Sistema Raid es una empresa que se dedica específicamente a lo que es la prevención de accidentes, de los cuales dividimos en dos facetas. Una de las más grandes es la parte vial, que es una problemática que tenemos hoy en día muy fuerte. Y dentro de la prevención, nosotros tenemos determinados equipos que hacemos en las empresas, justamente aparte de tomar conciencia, evaluamos y detectamos qué personas tienen una predisposición al accidente. Entonces eso ayuda a atacar el problema mejor sabiendo quiénes son las personas desde lo que es factor humano. Para ello contamos y hemos desarrollado y modernizado lo que son las evaluaciones psicométricas. Acá van a haber tres máquinas, probador de visión, una batería psicométrica y un audiómetro. Lo que es este equipamiento, lo que hace son las evaluaciones psicométricas con la detección de cuáles son los elementos que la persona conlleva a los accidentes, que a veces son recurrentes. Y lo que queremos evacuar de manera profesional son las famosas preguntas por qué siempre la misma gente comete accidentes en el tema vial. Y la misma gente a veces no sabe el por qué. Entonces lo que hacemos es ayudarla, detectarla en las empresas y guiarlas hacia una solución en esta gente. ¿Correcto? Ese sería un poco el paneo de sistemas REI que hace 14 años que está en el mercado mejorando lo que es las evaluaciones psicométricas y ayudando con todos los aspectos en el tema de la prevención de los accidentes viales que nuestro país, por desgracia, no está dentro de los últimos en este flagelo, sino de los primeros. Y llegamos al final de este programa, entramos a boxe, se terminó esta carrera de 30 minutos que pasa rapidísimo. Hoy tuvimos un programa muy especial que fue la seguridad vial. Yo quiero decirle simplemente que el ecosistema del auto y la seguridad la hacemos entre todos. Las empresas con su departamento de responsabilidad social empresaria hacen mucho y colaboran muy bien. Y todos debemos seguir y todos debemos aprender y sobre todo todos debemos charlar, abordar estos temas en casa, en la oficina. Es muy importante, lo hacemos entre todos. Padre, madre, hermanos mayores, a charlar con los menores de esto y entre todos vamos a mejorar nuestra calidad de vida. Gracias por acompañarme. Nos vemos la semana próxima. Ahí, ustedes de copiloto y yo en la conducción responsable de este programa. Chau. Hasta la próxima semana. Chau. Chau.